Bien, puede parecer evidente, pero las vistas tienen cuatro lados, que son los que vemos aquí Leading, top, trailing, bottom, que son cada uno Top y bottom se explican solos, top es la parte de arriba, bottom es la parte de abajo Aquí no tiene misterio ni pérdida Pero tenemos izquierda y derecha que aquí no aparecen Así que como ya te estarás imaginando, son una de las otras opciones que nos quedan ¿Cuál es cuál? Leading es la parte izquierda de la vista y trailing es la parte derecha Sencillo, no tiene ningún misterio, pero hay una pequeña consideración que hay que tener Y esto es así, sobre todo hay que tener cuidado en etiquetas, en text fields Esto es así para idiomas como el nuestro que se escriben de izquierda a derecha Pero en un idioma que se escribe de derecha a izquierda, como puede ser el caso del hebreo, por ejemplo El árabe, esto hay que considerarlo porque si tú le pones una etiqueta de Leading Pensando que va a ser el lado izquierdo de la vista Y luego se te abre la etiqueta en hebreo, en árabe, perdón Y ves que esto se empieza a escribir de izquierda a derecha Se te van a tirar al cuello, es un bug como una casa Entonces estos son los cuatro lados que tiene una vista, sencillo Luego las constraints son, esto se ordena en un eje de coordenadas para que nos entendamos Tenemos el eje vertical que sería el i y el eje horizontal que sería el x Entonces cuando yo le digo centrar horizontalmente Lo que quiero decirle es que va a poner mi vista en el centro del eje x De la vista contra la que yo estoy poniendo una constraint En este caso como esta constraint la voy a poner en relación al safe area de mi vista Si centro horizontalmente me va a centrar en el centro de la pantalla Y si centro verticalmente me va a centrar verticalmente en la pantalla Como puedes ver aquí ya han empezado a aparecer las constraints que yo estoy asignando a mi vista Esto se queja porque le faltan todavía constraints Para eliminar esto es tan sencillo como seleccionar, botón de retroceso y fuera Entonces selecciono control, arrastro, suelto el ratón Digo le voy a poner las cuatro constraints Buena práctica dar siempre las cuatro constraints de una vista No dejarnos ninguna Puede que alguno no te haga falta y que digas que hasta aquí no va a llegar nunca Pero tampoco está de mal Hacer esto una por una es bastante engorroso Con lo cual lo que podemos hacer es control, arrastro, suelto Y manteniendo presionada la tecla comando Puedo ir seleccionando Las constraints que quiero darle Una vez que lo tengo presiono enter Y ya está Esto sería una de las formas que tenemos para agregar las constraints Vamos a ver ahora la forma que yo uso más a menudo que es el icono ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!